Nosotros queremos cambiar esto. Son demasiadas gentes ocupadas en este rubro. Es un rubro demasiado interesante como para tenerlo descuidado. Lo que nosotros proponemos es llevar la tienda al salón de belleza. ¿Y cómo la vamos a llevar? A través de unas tiendas móviles llamadas Beauty Bank, en las cuales están basados en conceptos muy claros. Uno es personal altamente calificado. Todo vendedor de Beauty Bank debe ser una persona altamente capacitada en todos los productos que manejan.